Buenas tardes, buenos días a todas las personas que están aquí hoy acompañándonos, también a las personas que nos siguen a través de las transmisiones de redes sociales, quizás también en la grabación. Mi nombre es Jorge Martínez y pues ya el profesor Luis, a quien le agradecemos mucho este espacio, les comentó acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Nada más quisiera enfatizar que vamos a repasar algunas cosas básicas respecto a cambio climático y después pasaremos a pues jugar un poco con esa herramienta de Enrose. Vamos a tratar de hacer la sesión de hoy un tanto interactiva, así que vamos a compartir algunos links para que puedan pues decirnos lo que piensan, que puedan participar y que podamos entre todas ir mejorando nuestro entendimiento de cómo funciona pues todo el sistema climático y qué decisiones o políticas públicas que podemos adoptar tienen más o menos impacto. Entonces comienzo nada más mencionando que este material y esta, tanto la presentación como la herramienta es desarrollada por Climate Interactive, que es como una rama que se desprendió de una iniciativa de sostenibilidad dentro del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es creo de las instituciones más respetadas a nivel global por su conocimiento en tecnología, ciencia y pues aclarando que la traducción está hecha por un servidor, así que cualquier error es mi responsabilidad y no de Climate Interactive. Continúo con una breve agenda del día de hoy que será como les decía en la introducción, después veremos un poco de qué es Enrose y qué nos permite hacer. Vamos a crear un solo escenario por cuestiones de tiempo el día de hoy y de ahí vamos a tener unas breves conclusiones para finalizar, cerrar también en una nota propositiva después de esta sesión. Entonces como introducción, para dejar muy claro desde el inicio, Enrose es un simulador de políticas públicas que se basa en un modelo y en la mejor ciencia disponible. Tiene cargados los datos más actualizados que el equipo va encontrando desde las digamos instituciones más confiables y con mayor conocimiento en temas relacionados a cambio climático, a sistemas energéticos, de transporte y temas medioambientales. Entonces esto nos sirve para no solo generar escenarios sino lo más importante para esta herramienta es mejorar nuestro entendimiento de este sistema tan complejo, que es el sistema climático. No es para predecir el futuro, no es una varita mágica que nos va a decir qué va a pasar, simplemente es algo que nos permite saber qué es lo más probable que ocurra si hacemos o adoptamos cierto tipo de medidas y de políticas públicas. Entonces a partir de ahí la meta es que todas nosotras salgamos de aquí con un mejor entendimiento de qué acciones, qué medidas pueden tener más impacto y cómo mitigar cualquier posible daño secundario, cualquier cosa adversa para hacer esto de cierta forma lo mejor posible, para crear un escenario futuro lo más deseable posible. Y bueno, ¿en qué se basa la construcción de esta herramienta? Parte de una filosofía del profesor John Sterman que es que mostrarle datos o mostrar la investigación a la gente según los datos y según la investigación no funciona. Entonces eso nos dice la investigación, que sí funciona o que sí podemos hacer. Pues bueno, esa es la otra opción. Si queremos enseñarle algo a las personas en vez de simplemente decírselos, en vez de simplemente mostrárselos, es darles una herramienta, es darles un sistema, es darles una metodología con la cual ellas puedan interactuar, con la cual ellas puedan solas de manera individual, de manera autónoma, aprender y desarrollar nuevas formas de pensar. Esto es lo que es Enrose y eso es lo que busca. Y alrededor del mundo tenemos casi 400 embajadoras activas que hemos tenido talleres en más de 32 idiomas, en más de 50 países y alcanzando más de 66 mil 500 participantes. Ustedes el día de hoy son parte de esa larga lista de participantes que han visto el taller. Entonces vamos a revisar muy brevemente cuál es la ciencia del cambio climático y lo que está en juego. Solo para tener contexto y que todas estemos con el piso parejo. Vamos a partir de que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de manera estrepitosa en los últimos 150 años desde la revolución industrial y no hemos visto un nivel tan alto de emisiones como estamos viendo hoy en día desde hace más de 800 mil años. Y por otro lado, desde hace millones de años no hemos visto un crecimiento tan rápido de las emisiones de carbono en la atmósfera. Entonces eso está drásticamente cambiando el sistema climático. Y uno de los efectos principales es el aumento de la temperatura. Y aquí podemos ver cómo en las últimas décadas, casi un siglo entero de datos, hemos podido distinguir cómo ha aumentado la temperatura de la superficie terrestre. Estamos llegando ya básicamente a 1.1, 1.2 grados de aumento de la temperatura promedio si lo comparamos con los niveles preindustriales. Aquí podemos ver que está un poquito desactualizado los datos, pero en general 1.1, 1.2 es lo que se da por valor válido del aumento de temperatura que ya llevamos. Y bueno, solo como contexto extra y relevante, ¿de dónde viene este dióxido de carbono, este CO2? ¿Qué lo está emitiendo? Lo que podemos ver aquí es que la mayoría viene del carbón, la quema de carbón, el petróleo y el gas natural o gas metano. Estos tres son combustibles fósiles que venimos quemando desde la era industrial y son la principal causa del dióxido de carbono extra que tenemos en la atmósfera y por tanto del calentamiento global y el cambio climático. Entonces, acá arriba podemos ver que hay otros gases y otras causas y también hay un cambio de uso de suelos, que es básicamente deforestación y cuestiones similares. Y en esta otra gráfica lo que podemos ver es por tipo de gas de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera y de sus fuentes. El CO2, como decía, la gran mayoría viene de procesos industriales y de la quema de combustibles fósiles para generar energía. También mucho CO2 viene de esto que llamamos folu, que viene siendo el cambio de uso de suelos y la deforestación. También tenemos gas metano y óxido nitroso y por último gases F, que estos se producen en menor medida, pero kilo por kilo son mucho más potentes que el dióxido de carbono. Entonces, todo se traduce a lo que conocemos como dióxido de carbono equivalente. Se hace una conversión del volumen por la capacidad de calentamiento de los diferentes gases y así es como se ven las contribuciones de estos principales gases de efecto invernadero. Y esto es básicamente lo que vamos a tratar en En-ROADS de reducir para poder mitigar la crisis climática y mantenernos debajo de este rango de temperaturas, que es esencialmente lo que se acordó en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que busca es muy específicamente mantenernos por debajo de un aumento de temperatura de 2 grados centígrados e idealmente 1.5 grados centígrados. De hecho, el lenguaje es claro que debe ser muy por debajo de 2 grados centígrados. Entonces, lo que vamos a construir va a ser un escenario que va a ser el escenario que vamos a ver con la línea azul y vamos a tratar de que esa línea azul quede idealmente debajo de la línea de 1.5 grados centígrados. Comparado con la línea negra, que es a donde estamos el día de hoy y a donde iríamos con las políticas públicas y con la tecnología que usamos hoy por hoy. Eso es lo que llamamos la línea base, línea tendencial o business as usual. Entonces, eso es lo que vamos a comparar. ¿Dónde iniciamos con la línea negra y a dónde queremos llegar con la línea azul? Y solo para tener un poco más de contexto, hemos visto no solo este año, en la última década, diversos desastres naturales que han sido amplificados, que se han vuelto más frecuentes a causa del calentamiento global y de la crisis climática. Y esto tiene costos muy tangibles, tanto en la salud de las personas, como en la economía, como en el medio ambiente en general y toda la biodiversidad que en el habita. Básicamente veíamos que en la línea tendencial vamos hacia 3.6 grados centígrados. ¿Y qué implica ese aumento de temperatura? Implica un alza de nivel del mar que desplazaría a millones de personas de donde viven. Implica muchas más sequías más severas de las que estamos viendo y con ello una pérdida del producto agrícola, con ella escasez de alimentos y alza de los precios, desertificación, olas de calor, inundaciones, muchos efectos prácticamente catastróficos para la humanidad, a los cuales sería casi imposible adaptarnos y que amenazan a ocasionar cambios irreversibles en el sistema planetario. Y pues bueno, ahora sí, vamos a irnos a la herramienta y a tratar de construir escenarios de éxito que nos alejen de ese aumento de temperatura prácticamente catastrófico. Y para ello vamos a tener diferentes políticas públicas o diferentes palancas que podemos utilizar para tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Desafortunadamente no tengo una traducción en español bonita que les pueda mostrar, así que les traduzco muy rápido que la mayoría del lado izquierdo se enfocan en el suministro de energía, carbón, petróleo, gas natural, bioenergía, energías renovables, energía nuclear, nueva tecnología que básicamente significa cualquier tecnología baja en emisiones que se pueda desarrollar en el futuro cercano, no una tecnología en específica, simplemente algo que pueda aparecer. Un precio al carbono, o sea, un precio a las emisiones de cualquier gas de efecto invernadero, en especial dióxido de carbono. Eficiencia y electrificación tanto del sector de transporte como de la industria y de los edificios. Crecimiento ya sea poblacional o económico y cambio de uso de suelos y otras emisiones, así como remoción de dióxido de carbono de la atmósfera, ya sea de manera natural o con tecnologías. Entonces, estas son las palancas que vamos a tener, que vamos a poder mover y ustedes me van a decir a través de la plataforma de Menti, que les van a compartir el link en unos minutos para poder decirme qué palancas les gustaría probar, qué palancas creen que tendrían más alto impacto. Así que ahora les voy a mostrar ya la pantalla de Enroach, cómo se ve. Voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo y les voy a mostrar cómo se ve nuestra herramienta en la web. Así es como se ve nuestro, digamos, board de Enroach, así es como se ve ya traducido al español, gracias al trabajo del profesor Eduardo Fracasi y sus estudiantes. Y entonces, lo que vamos a hacer es mover estas diferentes palancas y ver qué impactos tiene, tanto en el consumo de energía como en las emisiones, ciertos impactos financieros, diferentes impactos en tanto en la población como en la, por ejemplo, la contaminación del aire. Vamos a ir viendo qué efectos va teniendo este escenario que vamos a ir creando poco a poco. Ahí me gusta, de hecho, mostrar las emisiones acá por área. Y así es como comenzamos, comenzamos con estas, esta combinación de fuentes de energía y estos gases de efecto invernadero hoy por hoy. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué palancas, qué medidas les gustaría de cierta forma probar? Y también la herramienta de Menti les va a permitir tratar de adivinar qué impacto tendría en el cambio de temperatura si se, si se implementan algunas de estas medidas. Entonces, no sé si Alba o Luis me puedan apoyar con el link a Menti. Ya está en el chat, ya algunos están contestando, voy a compartir. Por favor, para ver qué es lo que quiere la gente probar y también después ver cuáles son sus predicciones. Que las predicciones que vayan dando nos van a decir, pues, qué tan, digamos, acertadas son nuestras predicciones, qué tan bien están o no nuestro entendimiento de, digamos, el sistema climático. Y, pues, vamos a tratar de ir mejorando y afinando esos modelos mentales que tenemos de cómo funciona el sistema climático conforme vayamos avanzando. Y, pues, podemos ver que empiezan a llegar las respuestas. Voy a dar unos minutos porque quizás es la primera vez que alguien utiliza esta herramienta, quizás no son muy familiarizadas con ella, pero van a tener chance de votar. Quienes tengan mayor número de votos, este, en su, digamos, en su palanca, en su opción, van a poder ver esos efectos. Y, pues, bueno, creo que por ahora está ganando esta cuestión de crecimiento poblacional. Ahora, desafortunadamente, esa palanca no tiene claramente definido si va a ser que aumente la población más rápido o que aumente de manera más lenta. Entonces, si me pudieran poner en el chat, porque parece que esa como que va ganando, este, si quieren que sea reducción del aumento poblacional o un incremento, que se acelere todavía más el crecimiento poblacional. ¿Qué les gustaría que probáramos? Si me pudieran aclarar por el chat, sería magnífico. Y, por otro lado, también van por ahí subsidios a las energías renovables y, por otro lado, deforestación también en segundo lugar. Entonces, por... Por esta ocasión, creo que está ganando crecimiento poblacional, que en realidad quiere reducción. Así que, si podemos detener la votación ahí y pasar a el siguiente, a la siguiente pregunta. Sí, claro. En el momento se va a compartir. No te preocupes. La siguiente pregunta es, básicamente, ¿cuánto creen que el crecimiento poblacional pueda modificar o reducir, en este caso, la temperatura global? Estamos partiendo que la base es 3.6. ¿Cuánto creen que pueda ser ahora? Punto, punto, entre el punto 1, punto 2 grados menos o hasta punto 9 o un grado entero menos. ¿Cuánto creen que pueda afectar la reducción del crecimiento poblacional? Eso es simplemente para que todas podamos ejercitar este modelo mental que tenemos y podamos compararlo contra lo que nos dice el modelo que es lo más probable. Ahora, solo para aclarar la herramienta de Enroads nos da ciertos parámetros y cierto espacio para maniobrar. Entonces, estoy viendo que las predicciones rondan entre 1.1 hasta .6, más o menos, con .3, .4 ganando. Voy a compartir de nuevo la pantalla de Enroads para que puedan ver lo que nos diga. Pero sí quiero aclarar que la herramienta me permite solamente un rango dentro de los escenarios de la ONU. Entonces, creo que es nada más hasta 9 mil millones en 2100 lo que me va a permitir hacer. Y ahora sí, vamos a comparar con la predicción que estaban haciendo ustedes en mente. Pasamos a 9.1 mil millones en 2100 y tenemos la opción de hacer un breve replay en la herramienta y vemos que de 3.6 se redujo a 3.4. Entonces, eso es lo que podemos ver con reducir el crecimiento de la población. No sé si alguien quiere escribir en el chat por qué creen que pasa esto, por qué creen que es 3.4 y no bajó aún más. De mientras les puedo compartir que este tema puede ser muy controversial por diferentes razones. La manera en la que creo que deberíamos de ver esta palanca es de, bueno, la combinación de dos cosas. Número uno, el aumentar los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres. Simplemente garantizar sus derechos fundamentales puede ayudar a que haya una menor tasa de natalidad. Pasar de 3, 4 hijos por mujer a 2 o menos, como se ha visto en países más desarrollados con más equidad de género. Eso es lo que podemos ver. Entonces, simplemente garantizando los derechos de las mujeres llegamos a una tasa de crecimiento poblacional que es de reemplazo, suficiente para reemplazar a las generaciones anteriores. Por otro lado, más allá de la cuestión de derechos de la mujer, que insisto, es algo que debemos de hacer solamente por ser sus derechos, no por las cuestiones ambientales. Más allá de eso, también tenemos que entender que hay una desigualdad muy importante en las emisiones alrededor del mundo. Los países con menor tasa de natalidad tienden a ser los países con emisiones per cápita mucho más altas, mientras que los países con tasas de natalidad más altas tienen una huella de carbono extremadamente baja y esto ha sido así de manera histórica. Entonces, también por eso es que no hay un impacto tan grande con esta medida. Ahora, esa fue nuestra primer medida para que vean un poquito cómo funciona y cómo se ve. Ahora, ¿qué otra medida les gustaría probar? ¿Qué otra palanca les gustaría mover? Si pueden volver otra vez a lanzar la encuesta a través de Menti para que las personas puedan votar por la siguiente opción que les gustaría mover. De mientras, trato de responder algunas de las preguntas que hay en el chat que dice, por ejemplo, OLAF, reducir la natalidad mediante la opción sexual también incrementaría la calidad de vida, sí tienden a estar correlacionadas, tiende a ser el caso que a menor número de hijos en una familia se pueda invertir más en esos hijos, pero esto va de la mano también que funciona de la otra manera. Entre mejor sea la salud, entre mejor sea la calidad de vida, normalmente la gente tiende a tener menos hijos. Entonces, otra vez regresando a esta cuestión de los modelos mentales y cómo funciona en un sistema complejo las cosas van de la mano y hay cierta correlación. Entonces, una cosa no garantiza la otra. Y bueno, estamos viendo otra vez la votación. Esta vez van cabeza a cabeza, subsidio a las renovables con deforestación. Empieza a ganar subsidios por las renovables y alcanza otra vez deforestación. Creo que vamos a poder hacer las dos. Así que para seguir por ahora, primero a mi izquierda voy a elegir subsidio a las renovables. Entonces, si todas pudieran en la siguiente pregunta votar por cuánto creen que reduciría la temperatura el darle subsidios a las renovables, se los agradecería mucho. Entonces, vamos a empezar con esa y la siguiente sería deforestación. Primero subsidios a las renovables y empiezo a ver que llegan los votos. Otra vez, la mayoría se centran en 0.3, 0.4 grados de reducción de temperatura, 0.5, 0.6 en segundo lugar. Y ahora me voy a regresar otra vez a nuestra herramienta para ver qué nos dice el modelo. Y si alguien quiere escribir en el chat, elaborar un poquito más de por qué están prediciendo lo que están prediciendo, sería absolutamente excelente. Y eso es parte de hacer esto lo más interactivo posible. Hay personas que probablemente puedan ayudarnos en el chat a responder directamente las preguntas o comentarios, hacer aclaraciones. Así que con toda confianza. Y pues bueno, voy a mover la palanca de energías renovables. Y como dije, esos son subsidios. Simplemente es tratar de reducir el costo de las energías renovables a consumidor final. Y bueno, lo que podemos ver es que efectivamente nuestra matriz energética cambia. Vemos también un cambio en las emisiones que nos lleva a un aumento de temperatura de 3.4 grados. Entonces se redujo 0.2 grados centígrados el aumento de temperatura. Vamos a repetirlo. Y ahora, Andrew, me permite, y esto quiero corroborar con ustedes que lo pueden ver. Pueden ver esta versión más grande de las fuentes globales de energía, ¿correcto? Sí, es correcto. Voy a reproducir otra vez. Una de las cosas que quiero señalar aquí, para tratar de aclarar por qué no hay más impacto, como algunas pudieron haber esperado, es que este cambio y la adopción de estas energías renovables no se ve tanto el aumento hasta quizás después de 2040. Se tarda un poco en tener efecto y no vemos una reducción tan drástica. Seguimos quemando combustibles fósiles. Y también tenemos un ligero, muy ligero aumento del consumo total de energía. Y a eso le llamamos efecto rebote. Simplemente tener energía más barata puede llevar a que consumamos más energía. ¿Qué tanta? Depende de otros factores. Pero en general, si tenemos energía más barata, vamos a consumir más energía. Y por eso requerimos de otras medidas complementarias. Y última cosa que quiero mencionar. Ustedes ya no lo vieron porque ya está actualizado todo, pero solía ser el caso que la línea base era 4.1 grados centígrados. Y hace muy poco tiempo, meses, bajó hasta 3.6 grados centígrados. Y el mayor, digamos, cambio fue debido a justo las energías renovables que gracias a subsidios y gracias a desarrollo de tecnología, en la década anterior, quizás desde los años 2000, esa cuestión aceleró la adopción de la tecnología, aceleró la adopción mucho antes de lo previsto. Y entonces ya hoy por hoy podemos ver que las energías renovables son más baratas. Déjenme mostrarles esto también en los impactos financieros, en el costo marginal de producción de electricidad por fuente. Déjenme mostrarles esto. Porque esto es muy importante para entender por qué más subsidios. no necesariamente ayudan. Porque ya la energía renovable se toma en cuenta que sería de las más baratas o la más barata desde 2020, 2021, 2023. Simplemente aceleramos eso o hacemos más grande la diferencia. Pero no podemos aumentar tanto la adopción. Y eso vamos a hablar un poquito más al respecto, quizás en otras palancas o más adelante, para no aventarles tanta información de corrido. Pero esto también es parte de por qué no cambia tanto la temperatura. Pero sí fue muy importante que cruzáramos estos, digamos, hitos en el avance de las tecnologías renovables. Ahora, la siguiente medida que habían pedido, regresando también a las emisiones de gases de efecto invernadero, acá, había sido reducir la deforestación. Y creo que si podemos regresar a Menti a la pregunta de cuánto creen que la deforestación va a ayudar a reducir la temperatura, se los agradecería mucho para ver también la gente que piensa que sería posible. Ok, punto 3, punto 4 grados centígrados empieza a dominar. Por favor, todas las personas voten para hacerlo un ejercicio de aprendizaje para todas. Sin pena, aquí nadie realmente es que esté bien o esté mal. El modelo nos dice lo que es más probable. Y lo que es importante es que vayamos tratando de mejorar cómo entendemos el sistema climático y por qué creemos lo que creemos. Entonces, veo que punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 van ganando. Nota y dato, ya casi nadie está votando por punto 7, punto 8 y punto 9 y un grado. ¿Por qué? Porque ya vimos que rara vez alguna medida tiene tan alto impacto. Entonces, me regreso a la herramienta para probar esta medida. Y vamos a reducir la deforestación todo lo posible. Y esto es el resultado. Es menor a las anteriores. Ayuda, contribuye hacia donde queremos llegar, pero no nos lleva tan lejos. Y podemos ver acá, viendo esto en más grande. Aquí podemos ver en verde, esta área verde, es el CO2 de uso de suelo. Justo ahí es en donde se ve el cambio. Pueden ver cómo la línea verde desaparece. Lo que quiere decir que ya no va a haber emisiones por el cambio de uso de suelos. Ya quedamos eso en ceros. Y se tarda también un poquito de tiempo, pero ya para finalizar, no había esa línea verde. Y por eso es tan pequeño. Porque la línea verde, a comparación del área gris o el área azul, pues es relativamente pequeña. Y esto es tomando en cuenta que se hace a nivel global. A escala global tratamos de utilizar, perdón, tratamos de evitar completamente la deforestación. Entonces, ese es el impacto que tenemos. Si podemos relanzar, por favor, la plataforma de Menti para la siguiente votación. Y ahora nada más me gustaría cambiar un poquito la pregunta, solo para ser muy explícitos. ¿Qué creen? ¿Qué medida de todas las que tenemos aquí creen que sería la que tendría el mayor impacto de todos? Vamos a tratar de encontrar la palanca que sola, de manera individual, tiene el mayor impacto en la reducción de temperatura. Les voy a dar, por cuestiones de tiempo, uno o dos intentos. Y después, si no la hemos cubierto, les mostraré antes de pasar a la construcción de escenarios. Entonces, si por favor pueden votar para la siguiente medida. Alguien pregunta por el chat que si los estudiantes pueden acceder a la herramienta de Android. Si, sí, por supuesto que sí la herramienta es gratuita de libre acceso para todas las personas. Para que todas puedan jugar, solo de preferencia para no adelantarse e ir todas juntas. Les pediría que por ahora no se adelantaran tanto. Está bien si quieren entrar y quieren jugar con ella, la pueden googlear muy fácil. Pero para ir haciendo el ejercicio, estaría bien que todas fuéramos juntas. Pero si quieren verlo y checarlo, claro que pueden tener acceso. Y pues bueno, por ahora creo que estamos viendo impuesto al petróleo como la principal medida. Así que voy a empezar con esta. Y quisiera saber qué tanto impacto creen que tendría el impuesto al petróleo en la temperatura. Si hay alguna otra pregunta por ahí en el chat o comentario, quizás también en las redes sociales. Cuando tengamos chance vamos a tratar de llegar a ellas. Pero sí sigan preguntando, sigan comentando. Y bueno, veo que otra vez ganan las tres primeras opciones. Vamos a mostrarles de nuevo la herramienta. Y ver qué pasa. Vámonos con el petróleo. Y tenemos petróleo impuesto subsidio. Voy a mover todo lo que me permite, solo para medir un poquito de manera equitativa todo. Y vamos a ver qué tanto reduce. Incremento de temperatura. Y bueno, vemos que esta medida nos lleva a 3.5 grados centígrados. Es un aumento solo de 0.1. Ayuda. Hace un poco de diferencia, sí, pero no del todo. Y la pregunta es por qué. Y aquí les quiero mostrar dos gráficas. Primero vamos a hacer esto un poco más grande para entender qué está pasando. Quiero ver qué notan a la hora de hacer esto. Sí, una cosa bastante obvia puede ser que la línea del petróleo se hace más angosta. Pero otra vez, como mencionaba, esto a partir de la década quizás de 2040 es cuando se empieza a notar aún más. Voy a mostrarles otra gráfica. Es básicamente la misma gráfica, pero lo muestra de una manera que nos permite quizás apreciar más qué es lo que está pasando. Cuando yo hago este cambio del petróleo, podemos ver cómo baja la línea roja. Pero el tener ese impuesto en el petróleo, al hacerlo más caro, significa diferentes cosas. Uno significa que vamos a usar otras fuentes de energía para reemplazarlo. Y lo que está pasando es que el carbón y el gas natural aumentan también su uso, no nada más el de las renovables. Entonces, tenemos lo que llamamos el efecto globo, que es cuando aprieto por un lado, el globo básicamente se infla por el otro. Entonces, tenemos un rebote aquí de las emisiones debido al aumento del carbón y del gas natural. El carbón siendo, de hecho no probablemente, siendo definitivamente el combustible fósil que más contamina por unidad de energía generada. Y la otra cosa que vemos es que se tarda. ¿Y por qué se tarda? Aquí me gustaría enfatizar una razón. Porque el uso del petróleo, la mayoría en el sector transporte, simplemente se va a tardar en reemplazar hasta que haya sustitutos a esa tecnología en ese sector. Entonces, no es nada más decir voy a hacer más caro el petróleo. Es que la demanda, de hecho, se reduzca significativamente en esa transición. Y aquí podemos ver, están en las dos gráficas, que no desaparece el uso del petróleo hacia 2100. Al contrario, se mantiene en un nivel, pues, a la mitad de donde comenzó en 2020. Entonces, el impuesto al petróleo solo no tiene tanto impacto en la temperatura por esta combinación de efectos. No sé si hay alguna duda, comentario, pero seguimos entonces con otra medida más, la que crean que va a ser la más efectiva. ¿Cuál creen que va a poder reducir aún más la temperatura global? Si podemos regresar a Menti para que voten todas, la siguiente medida creo que nos da tiempo de una más antes de demostrar cuáles son las dos o tres palancas más efectivas que tenemos. Y empiezan a llegar los votos. Todo se ve parejo, empatado. De repente subió rápido los subsidios a la energía nuclear. Una nueva tecnología. Ok, tenemos un poquito de todo. Ok, siguen votando por subsidios a las renovables. Aumentó más energía nuclear y tenemos electrificación del sector transporte. Entonces, voy a tomar la de energía nuclear por ahora y la pregunta vuelve a ser, ¿cuánto creen que pueda disminuir la temperatura con este cambio? Ahí vemos que empiezan a llegar también los votos. Entonces, energía nuclear, punto 3, punto 4 grados Celsius es lo que va ganando. Perfecto, vamos a mostrar de nuevo qué nos dice nuestra herramienta. Y vamos a ver algo muy similar, vamos a quedarnos básicamente en la misma gráfica. Vamos a ver algo muy parecido, altamente subsidiado. Muy similar a lo que vimos con las renovables. Vemos ahora 3.5 grados, fue el resultado del aumento de temperatura. Y vamos aquí a hacer un replay de cómo se ve esto. Vemos cómo aumenta el área azul. Pero lo mismo, se tarda algunas décadas en que se note esta diferencia. Y de hecho, aumenta un poquito menos que con las energías renovables. Y pues parte de la pregunta es, ¿por qué creen que es esto? Y si quieren compartir en el chat, me gustaría mucho leerles. De mientras voy cambiando a una de las gráficas que nos pueden mostrar un poco de por qué tiene menor impacto que las renovables. El costo de producción marginal de producción de electricidad por fuente es una de las que pueden ser muy útiles. Básicamente, en esta gráfica lo que vamos a poder ver es que con este subsidio, la nuclear pasa de esta línea a ser tan barata como las renovables serían sin subsidio. Y entonces, lo que acaba pasando es que tenemos un efecto de sustitución. Estamos subsidiando nuclear para desplazar renovables. Y no necesariamente estamos desplazando a los combustibles fósiles más caros y más contaminantes. Desafortunadamente, y hay un estudio muy interesante de la Universidad de Sussex, que nos dice que las renovables y la energía nuclear compiten por los mismos recursos en vez de complementarse. Al menos en la gran mayoría de los casos de los países estudiados. Entonces, por eso tenemos un efecto menor, porque la nuclear es más cara hoy por hoy que las renovables y darle un subsidio, lo que hace es alcanzar las renovables. Déjenme nada más hacer la comparación de tener las renovables subsidiadas y esa es la diferencia. Y si ven el cambio del área, pues básicamente están desplazándose entre ellas. Si desplazan cierta cantidad de combustibles fósiles, pues es muy importante que se desplazen entre ellas. Entonces, no acumulamos los beneficios. Y eso es lo que está pasando. Por eso no vemos un aumento de temperatura tan grande. Entonces, aquí la suma de dos medidas, de hecho, es menor que si la sumáramos individualmente. Seguimos en 3.4, que es como estábamos solamente con las renovables. Bueno, si nos sigamos mucho, sí cambian los Fahrenheit. Pero realmente la suma individual es mayor que el total en conjunto. Y bueno, también por cuestiones de tiempo y para poder pasar más tiempo discutiendo, digamos, la construcción del escenario, voy a irme a la segunda medida de mayor impacto que tenemos aquí en el simulador. Voy a mostrarles esta gráfica para poder apreciarlo. Y nos vamos a sacar emisiones de uso de suelo e industria y vamos a quitar metano y otros. Nada más para recordarles, otros vienen siendo el metano, el óxido nitroso, vienen siendo los gases florados que son normalmente utilizados en refrigeración y ciertos procesos industriales. El metano que no nada más viene de la, digamos, la producción de alimentos, que puede ser con arroz o puede ser del ganado vacuno o rumiantes en general. También puede venir de los residuos, también puede venir de la energía e industria. Entonces, si quitamos todos esos gases, ¿cuánto creen que se reduce la temperatura? Y aquí creo que por cuestiones de tiempo, si me lo pueden decir en el chat, estaría muy bien. ¿Cuánto creen que se reduce la temperatura? Si quitamos básicamente el área azul, morada y este color medio cafecito de los gases florados. Entonces, ¿cuánto creen que se puede reducir la temperatura con esta medida que nos va a ayudar a minimizar esa área? Entonces, veo en el chat un grado, punto cuatro, uno punto dos. Ahora recuerden, esta es la segunda medida con mayor impacto. Y vamos a ver entonces qué es lo que hace. Y bueno, podemos ver cómo prácticamente desaparece esas líneas diferentes a la del dióxido de carbono por la energía. Y bajamos hasta 3.1 grados centígrados, punto cinco grados centígrados. Fue lo que cambiamos, siendo hasta ahora la de mayor impacto que hemos visto. No cambia nuestra matriz energética realmente. Cambian ciertos procesos industriales, cambian ciertos procesos en la agricultura, cambia cómo manejamos nuestros residuos. Son muchas cosas juntas, por eso tiene alto impacto. Pero el punto de mostrar esto es que más allá de tanto la energía como del dióxido de carbono, hay medidas muy importantes que en su conjunto tendrían un impacto muy grande en el aumento de la temperatura global. Por eso me gusta señalar a esta medida y que es importante no ignorar esos otros gases. Entonces, de hecho, muchas de las recomendaciones de la ciencia, de últimos, de reportes muy recientes, es que enfaticemos mucho el reducir el metano, porque las emisiones de metano, que pueden llegar a ser entre 80 y 100 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años, son muy importantes para mantenernos debajo de 1.5 grados centígrados y no excederlo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos otros gases. Y por último, la medida que mayor impacto tiene de las que tenemos aquí chance. De hecho, veo que hay una mano levantada. Karen, si gustas comentarnos rápidamente si tienes alguna duda o comentario. No sé si puedes abrir tu micrófono para también escuchar a alguien más. ¿No? Bueno, continuamos entonces. La última medida que les iba a mostrar antes de pasar a construir los escenarios es la más efectiva, que viene estando de este lado. Es la única de suministro energético, que de hecho no se trata realmente de energía, sino de poner un precio al carbono. Eso es un precio a todas las emisiones, que sería de cierta forma el equivalente a ponerle un impuesto a todos estos combustibles fósiles al mismo tiempo y evitar un poco ese efecto de globo que les mencionaba o de la cama de agua. Es otra manera también de conocerlo. Y vamos a jalar con todos parejo. Vamos a ponerle un precio a las emisiones y ver qué pasa. Y pues no les dejé mucho tiempo para tratar de adivinar cuánto iba a ser la disminución de la temperatura, pero creo que aquí podemos ver un cambio mucho más drástico y brusco que hemos visto con todas las demás. Aquí llegamos hasta 2.6 grados centígrados. Sí quiero aclarar que este precio al carbono es más alto de lo que muchos recomendarían, 250 dólares por tonelada, pero se alcanza hasta 2030, 2031. Y la realidad es que el costo de las emisiones de carbono, que no voy a entrar mucho en detalles, pero el costo se puede calcular, de hecho, que es mucho más alto. El impacto negativo de las emisiones es mucho más alto que eso. Pero las estimaciones del Banco Mundial pueden ser hasta 100 dólares por tonelada para 2030. Y el punto aquí de por qué tiene tanto impacto es básicamente el siguiente. Pueden ver cómo la matriz energética cambia drásticamente con este precio, pero cambia desde ya. Desde 2022 que se implementa el precio, ya vemos una diferencia importante. Esa es una de las partes claves de por qué es diferente el tener un precio al carbono, tener un impuesto a ciertas otras medidas. El cambio es inmediato, el cambio se ve mucho más rápido, mucho antes. Y sobre todo vemos una reducción del carbón. Vamos a verlo en la otra pantalla, que nos permite ver un poquito más las diferencias en el suministro de energía. Porque ahí se nota más cómo se da ese cambio del carbón. El carbón pasa a estar por debajo del gas natural, antes estaba arriba. El petróleo también baja significativamente, pero el carbón es el más afectado y prácticamente desaparece de nuestra matriz energética. Ese es uno de los cambios muy importantes. Ahora, ¿qué beneficios trae esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero consigo? Pues quiero mostrarles aquí algo muy importante desde ahorita, que viene siendo la contaminación del aire por energía por fuente y área. Realmente esta traducción es un poquito engañosa, pero hay una parte, se lo pone en inglés rápido para que lo vean, para que vean que no es mentira. La traducción se le olvida poner PM2.5. Realmente eso es en lo que se enfoca esta gráfica, las partículas de PM2.5. Entonces, esas partículas se reducen significativamente al reducir la quema de carbón y son de las más contaminantes. Entonces, mejorar la calidad del aire trae un co-beneficio muy importante a la salud. Y básicamente nos ahorra, no solo costos económicos, sino salva muchas vidas, tener este cambio tan drástico en la contaminación del aire. Y también quería mostrarles esto para que vieran un poquito más de lo que la herramienta nos puede mostrar. Y ahora me voy a regresar a la presentación porque ya que les mostré las medidas de manera individual, ya que vimos más o menos cómo funciona esta herramienta, ahora quiero cambiar un poquito, digamos, el chip. Y también quiero cambiar un poquito, digamos, la meta. Y déjenme regresar a la presentación para decirles qué es lo que vamos a hacer ahora. Porque ahora, en vez de simplemente checar medidas y ver cómo cambia, vamos a tratar de pensar diferente. Vamos a tratar de pensar en construir un escenario. Y déjenme ver, déjenme ver cómo presento esto. Perdón, estoy... Creo que ya... Todavía no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No, aún no. Seguimos en la pantalla principal. Un segundito, porque aparentemente se me olvidó cómo usar esto. Ah, ya vi qué pasó, ya vi qué pasó, disculpen. No me mostraba la presentación completa, pero aquí está. La siguiente parte es qué se necesita para llegar a 1.5 grados centígrados, idealmente. Vamos a tratar de construir un escenario en el que cumplamos con el Acuerdo de París, con combinaciones de medidas. Y la otra parte muy importante es, y por eso les mostré, por ejemplo, la contaminación del aire, es que tengamos esta visión de multisolución. ¿Qué es ir más allá de solo reducir las emisiones o solo reducir la temperatura? ¿Qué beneficios adicionales tendríamos? ¿O qué posibles repercusiones pueden tener estas medidas, sobre todo enfocándonos en las comunidades más vulnerables? ¿Qué afectaciones podrían tener diferentes de estas palancas, afectaciones secundarias? ¿Y cómo podríamos quizás mitigarlas? ¿Cómo podríamos también tener, digamos, medidas que creen sinergias entre lo que conocemos como mitigación, que es en lo que nos enfocamos, la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con la otra parte que es la adaptación, que es cómo podemos, de cierta forma, cambiar, adaptar nuestros comportamientos, nuestra economía, nuestra infraestructura, a los cambios que van a generar el aumento de temperatura, el acero de nivel del mar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos crear sinergias entre estas dos cuestiones? E incluso con los objetivos del desarrollo sostenible, que quizás muchas de ustedes ya conozcan. Esa es la visión de esta siguiente parte. Tratar de construir un escenario tomando en cuenta todos estos beneficios y tratando de minimizar cualquier posible daño colateral que no querramos incluir y cómo podemos hacer entonces una transición justa hacia ese posible futuro. Entonces, me voy a regresar de nuevo a la herramienta. Y con esa visión quisiera saber qué otras medidas o con qué medida quisieran empezar ahora. Así que si pudiéramos regresar de hecho a Menti sería mejor, pero la idea ahora es construir un escenario. Entonces, quisiera ver qué es lo primero que les gustaría intentar. Quizás voy a tomar las primeras dos medidas que se voten. Y lo que me gustaría ahora, en vez de que, bueno, además de intentar adivinar cuál sería el impacto de estas medidas combinadas, las dos que más votos tengan, además de que adivinen qué reducción de temperatura tendrían, lo que me gustaría mucho es leer en el chat qué beneficios creen que tendrían. Y esto quiero que ustedes lo vayan pensando desde ahorita, desde que las van proponiendo, desde que votan. ¿Qué beneficios traerían estas medidas o estas políticas públicas si las adoptáramos? Y también, que piensen, ¿esto de alguna manera podría afectar a comunidades vulnerables? ¿Y cómo se podría evitar esas afectaciones? ¿Cómo se podrían evitar esos, digamos, daños colaterales? Entonces, vamos a dar un tiempecito para que haya un poquito más de votos y que todas tengan tiempo de votar. Todas las personas que quieran votar, puedan votar. Y vamos a comenzar por lo menos con, yo creo que dos medidas. Y estamos viendo el impuesto al carbón directamente, específicamente al carbón. Y de ahí vemos muchas otras sugerencias. Vemos metano y otros también. Esa que está ganando varios votos. Veo varios comentarios en el chat. El cabo de impuesto puede hacer que el uso sea más cuidadoso. Y sí puede afectar a las poblaciones vulnerables. Correcto. Si tenemos chance de analizar con las gráficas lo que comenta María Esther, sería excelente. Vemos ahora sí que ya hay más votos y van ganando metano y otros e impuestos al carbón. Entonces, comenzaré con esas dos. Y si quieren, por favor, votar qué reducción de temperatura esperarían ver con estas dos medidas en conjunto para tratar de seguir ejercitando nuestros modelos mentales y cómo entendemos el sistema climático complejo y cómo interactúan estas medidas en conjunto y no por separado. Entonces, vámonos de regreso a la herramienta en la que van votando. Veo que está otra vez por ahí en medio. Y les voy adelantando que esta vez ambas medidas básicamente se van a sumar en sus beneficios. Entonces, vamos a la herramienta de Endbox y comienzo con metano y otros. Para tratar de hacer esto un poco más realista, no me voy a ir al extremo en esta ocasión, pero sí cerca. Vamos a suponer un 80%, que es bastante. Es bastante, pero a nivel industrial, algunas cosas son difíciles. Y en la agricultura, más que técnicamente difícil, hay muchas, digamos, manos involucradas. Entonces, también es difícil de coordinar esfuerzos. Y vamos a poner un impuesto al carbón para que sea, digamos, en alto o muy alto. Vamos a poner 45 dólares por tonelada. No me fui a todo y aún así, sin irme a todo, ya podemos ver 3.1 grados centígrados como aumento de la temperatura. O sea, bajamos 0.5 grados sin irme a los extremos. Si hubiese movido un poco más, quizás hubiese pasado de eso. Ahora, lo que me gustaría mucho es leer o escuchar algunos comentarios de personas aquí a través de la plataforma Zoom de qué co-beneficios creen que traería esto o quiénes creen que podrían verse afectadas en este escenario con estas dos medidas. Me gustaría mucho leerles y escucharles. Así que, si alguien quiere participar, por favor, levante su manita. Si levanten su mano, les activamos el micro. Por ahora los tienen desconectados, pero no desaparece y ya pueden interactuar con el ponente. Muchas gracias. En participación, en reacciones, es donde pueden dar, donde sale la carita. Ahí dice la opción levantar la mano. Y si no, pues supongo que también pueden escribirlo en el chat. Así es. Si no quieren hablar, solamente lo pueden escribir. Pero me gustaría mucho saber qué piensan de, bueno, a quién podría afectar esto. O de qué manera podría haberse reflejado en la población o en una población vulnerable o en una población específica. Me gustaría mucho leerles. Y de mientras, pues me gustaría mostrarles otra gráfica que a lo mejor podría. De hecho, aquí la misma herramienta nos puede decir qué gráficas son relevantes. O relacionadas fuertemente. Aquí no sé si la puedo hacer más grande directamente. Pero el gráfico que vemos es el precio del mercado de la electricidad relacionado con el carbón. Vamos a mostrar por acá. En financieros. Precio del mercado de la electricidad para poder hacerlo grande. Por ejemplo, eso fue una de las cosas que cambió al ponerle un impuesto al carbón. Yo tengo que ver un poco más porque lo fui moviendo varias veces. Pero eso es la línea base. Y de ahí llegamos hasta aquí. Bueno, pues, para irles comentando un poco acerca de qué, de qué cambia y a quién puede afectar. El aumento del costo de la electricidad suele afectar a comunidades vulnerables. Suele afectarlas porque les hace más caro el acceso a la electricidad. Les hace más difícil a muchas personas de escasos y bajos recursos el poder, pues, obtener la energía que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, es importante tener en cuenta que diferentes impuestos a fuentes de energía pueden afectar de manera desopresionada a las personas que tienen menos. Normalmente lo que ocurre es que paga más quien consume más energía. Y esas son las personas en estados socioeconómicos más altos. Pero ellas no tienen realmente problema en cubrir ese costo extra o en seguir satisfaciendo por lo menos necesidades básicas. En cambio, hay comunidades que sí. Y la manera de tratar de revertir eso es con diferentes programas que pueden ser ya sea con donaciones o aportaciones en especie para hacer un cambio de tecnología de aquellas que queman carbón a aquellas que requieren otras tecnologías. Puede ser a través de subsidios a fuentes de energía alternativas. O puede ser, por ejemplo, una medida como la que propone Sirius Stammer Lobby, de que todo lo recaudado en esos en esos impuestos se regrese de manera equitativa a las personas. Nada más, déjenme ver, se puede encontrar ingresos de costos de subsidios. Casi no se nota, pero hay una leve cantidad de ingresos por esos impuestos. Y la propuesta es que se regrese de manera equitativa a la gente para que pueda costear ese costo extra y a la vez incentivar que cambien a fuentes de energía más baratas. Ahora, del lado de metano y otros, afectados, directos, de cierta forma, serían quizás la industria, sería quizás la agricultura, porque tendrían que cambiar sus prácticas. Se verían forzados a hacer cambios en las tecnologías que utilizan. Simplemente tendrían que capacitarse, tendrían que desarrollar nueva tecnología para poder alcanzar esas reducciones. Y sobre todo en el campo esto puede ser difícil. Pero también, por ejemplo, si hablamos del sector ganadero, aquí vemos específicamente las vacas mencionadas por el alto contenido, bueno, por las altas emisiones de metano relacionado con ellas. Y eso podría afectar si hay una reducción en el consumo de carne de vaca en los ingresos de las personas que viven de esto. Y tenemos que ver una manera justa de que esas personas puedan buscar otras maneras de generar ingresos. Porque sí es muy probable que con ese tipo de cambios y con ese tipo de medidas se reduzca la demanda. Simplemente con una reducción de la demanda. No quiere decir que desaparezca por completo, que algunas personas sé que estarían a favor de ello. Pues van a tener dificultades para poder subsistir. Pueden subir sus costos de producción o pueden reducirse simplemente la demanda. Y tengan que vender a un precio que no sea suficiente para subir sus costos. Entonces, esas son algunas de las poblaciones que pueden verse afectadas con estos cambios. Y, insisto, sí sabemos de medidas que puedan tratar de contrarrestar eso. ¿Qué co-beneficios podemos ver de esas dos medidas? Pues ya vimos, con el carbón, la reducción de la contaminación del aire. Aún si no es completamente desaparecer el carbón, podemos ver una importante reducción en la contaminación del aire. Eso, insisto, trae beneficios a la salud. Y entre más reduzcamos la quema de carbón, pues también mejor. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los beneficios que podemos ver. Un co-beneficio con el cambio de dietas hacia dietas más saludables, hacia dietas que tengan menor impacto ambiental, pues también puede ser una reducción en, pues ahora sí que las afectaciones en la biodiversidad, en el uso de suelos, que sean más saludables los suelos. Y tener dietas también más saludables al reducir el consumo de carne, que hoy por hoy es excesivo. Sobre todo en países desarrollados, en países que consideramos desarrollados. Y bueno, para continuar, para seguir con otras medidas. Que por cierto, estoy leyendo en los comentarios si hay artículos que hagan referencia a ciertos temas. Claro que sí, de hecho, entre más específicas sean, más podemos enfocar los artículos que podamos compartirles. Nada más ahorita rápido, lo último que mencionaba acerca de los co-beneficios del cambio de dietas, por ejemplo. Para reducir el metano, pues está, por ejemplo, Bending the Curve de WWF. Muy interesante, muy buen análisis de cómo el cambio de dieta puede beneficiar tanto a la biodiversidad como a la salud humana. Hay otro de Eat Lancet, que se enfoca en dietas y los beneficios de tener esos cambios. Y por otro lado, hay análisis de la OMS y de la Universidad de Harvard respecto a la contaminación del aire. Y de cómo lleva a millones, 7, 8 millones de muertes prematuras anualmente la contaminación del aire. Y cómo las PM 2.5 son las principales causas. Entonces, entre más específicos puedan ser con qué tipo de subos les gustaría, claro que con muchísimo gusto les compartimos los links y la información. Y bueno, para seguir avanzando en nuestro escenario, ¿qué otras cosas les gustaría checar? ¿Qué otras cosas les gustaría ver? Y en lo que la gente vota, en Menti, también me gustaría saber si, por ejemplo, Alba, Luis, Poli, que andan por aquí, o creo que andan por aquí, si tienen algún comentario, si quisieran agregar algo o creen que algo se me fue, me gustaría también escucharles, a ver si hay algo más que creen que debería haber agregado, que en general les gustaría comentar para las siguientes medidas que implementemos. Ya están votando. A mí me gustaría comentar que en lo personal cuando recibí este taller, sí me quedé como con la espinita de ver qué medidas podían llegar a la meta. Entonces, quizás les esté pasando a algunos de los participantes como para tener ese final feliz, ¿no? Hacer luz al final del túnel. Entonces, pues, solo eso. Es como personal, pero igual ya alguien lo comparte. Así que, si están de acuerdo, pues, pónganlo en el chat o comenten, les pongo a activar el micro y, pues, ver esa estrategia, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia ganadora que nos lleva al objetivo que queremos? Pero de ahí fuera todo excelente y creo que siempre nos invita a reflexionar mucho y, bueno, ya habrá comentarios finales. Es lo que tengo que aportar. Gracias, Luis. Seguimos recibiendo votos y en lo que siguen aumentando los votos quisiera tratar de responder un poquito a lo que comenta Luis. Un poquito como quizás spoiler es, hay muchas maneras de construir escenarios. Hay muchos escenarios posibles en los que podemos alcanzar las metas. Y, de hecho, dentro de los diferentes escenarios que podemos construir en En-ROADS, la implementación, como muchas pueden imaginarse, pues, ahora sí que el diablo puede ser en los detalles. Entonces, el cómo implementa ciertas políticas públicas, más allá de lo que nos dejan las palancas mover, también puede ser clave en qué clase de mundo construimos. O si construimos un mundo más justo, o si construimos un mundo en el que quizás estemos dejando algunos sectores de la población atrás. Y es importante tomar eso en cuenta. Por eso es súper relevante para este ejercicio, desde mi perspectiva, en la mente o visión de multisolución, tomar en cuenta, más allá de lo que nos puede mostrar esta herramienta, que por completa que sea, no puede encapsular toda la complejidad del mundo real. Y es importante tomar en cuenta estos co-beneficios más allá y estas afectaciones, porque hay sectores que se verían afectados. Y cómo podemos no dejarles atrás, que es justo algo de lo que dice la Cuerza de París, no dejar a nadie atrás. Entonces, podemos construir muchísimos escenarios y es parte de la maravilla de esta herramienta que te deja construirlos, te deja jugar con ellos. No he tenido la oportunidad de mostrar muchos de los detalles de cada una de las palancas por cuestiones de tiempo, pero se puede ser súper específico en muchas cosas. Y como decía, se llega a la meta y se llega de diferentes maneras, con diferentes posibles, digamos, afectaciones. Entonces, se vuelve muy interesante esto. Y como contexto global, se vuelve también muy interesante en las negociaciones climáticas y en lo que pasa al interior de los países. Hay por eso también otros ejercicios de enroads en los cuales hacemos un juego de rol en el cual se pretende ser diferentes actores, diferentes actrices en el marco global. Y es tratar de también entender cuáles son sus intereses, porque algunos pueden creer un escenario en el que se ve mucho gas natural. Algunos pueden creer un escenario en el que no se tiene que reducir las emisiones de metano porque les conviene de manera económica o porque genuinamente creen que es mejor por alguna razón. Entonces, es importante tomar eso en cuenta y pues seguir jugando con la herramienta. Es lo que nos va a permitir ver qué pasa en esos diferentes escenarios. Y espero que hoy podamos construir uno que nos lleve a menos de 1.5 grados idealmente y sentir ese éxito, ver esos resultados que también nos permite medir la herramienta. Y bueno, regresando a la votación, tenemos triple empate en segundo lugar, que es eficiencia energética en el sector transporte y electrificación de la industria y aforestación. Y solo para tratar de mantener un tema junto, voy a enfocarme ahorita en transporte, ya sea en la eficiencia en el transporte y la electrificación del mismo. Entonces, si quieren votar qué tan probable es que lleguemos, cuál creen que sea el resultado más probable de reducción, perdón, de reducción del aumento de temperatura para irnos dando una idea. Voy a regresar a ceros, veo sus votos y comparto pantalla de para enfocarnos en el transporte. Y voy a empezar con el que creo que votaron más, que fue la electrificación del transporte. Corríganme si estoy mal, pero creo que esa es la primera que la que más votos tuvo. Y aquí podemos ver que tiene un resultado modesto, otra vez ayuda, pero no logra todo. ¿Por qué? Y acá lo podemos ver, quizás en fuentes globales de energía primaria, pero me voy a ir para acá. Electrificación del transporte en total, aquí nos lo dice la misma herramienta. A partir de 2020 vemos una curva bien acelerada y casi hasta 2040 llegamos a un punto de saturación casi del 90%. O sea, no es total la electrificación, pero sí se ve un tanto acelerado. Vamos a ver cómo cambia esta electrificación del transporte. Y la otra parte, perdón, hice muchos clics y saqué un poquito de onda a la herramienta, pero ahí está nada más este último cambio que hicimos. Por otro lado, quiero que nos sigamos en el consumo de energía, que sí cambia. Aquí lo alcanzan a ver en azul, cómo se ve el transporte, el combustible baja, pero el transporte, electricidad no cambia tanto. O sea, en general seguimos usando mucha energía en el sector transporte y es muy importante de dónde viene esa energía. Y aquí voy a mostrar otra vez esta, perdón, esa no era, fuentes globales de energía primaria con las líneas, porque aquí vamos a ver algo bien interesante. Cuando electrificamos el transporte nada más, vean el cambio de la línea roja, pero también vean que todas las cosas que generan electricidad también suben. Entonces, eso implica carbón, implica gas natural, además de las renovables. Entonces, no solamente se trata de tratar de electrificar la flota vehicular, se trata de descarbonizar nuestra matriz eléctrica también, porque si no, vamos a producir la misma cantidad de energía con carbón y gas natural que contribuyen también como combustibles ósiles que son a las emisiones. Por eso no vemos una reducción tan drástica a la hora de hacer la electrificación, sin haber cambiado primero nuestra matriz energética. Vamos ahora con la eficiencia energética en el sector transporte y aquí vemos algo más, una cuestión más pareja. Se reduce en general el consumo de energía de todas las fuentes, en especial el petróleo, obviamente, y vemos una reducción un poco más significativa de este, de nuestro, pues del sector. Ahora, nada más para regresar y tener otra vez todo junto, vamos a regresar a 45, ya sacamos el carbón y entonces vemos un poquito más de mejora en nuestra, en nuestra proyección. Y regreso también este a, le había puesto menos 80%. Entonces, ya vamos en 2.8 grados centígrados con nuestras medidas. Solamente quisiera regresar a co-beneficios. ¿Qué co-beneficios creen que tenga la eficiencia energética y la electrificación del sector transporte? Me gustaría mucho leerles, me gustaría mucho escucharles, si alguien quiere participar a través de, a través de su micrófono, para saber más o menos qué piensan, que podrá traer esto de co-beneficios o quizás de daños colaterales, si alguien quiere comentar algún daño colateral que se le ocurra. Estoy revisando una de las preguntas y creo que podría vincularse esta de, ¿cuántos años de vida nos puede reducir la contaminación del aire? En cierta medida, si, si estamos más en transporte como bicicletas, bueno, nuestra salud mejoraría y quizás ahí habría menos repercusión aún con la contaminación. No sé qué opinas al respecto, Jorge. Sí, no, mentiría si tratara de dar un rato exacto de, de, de la expectativa de vida, cómo cambiaría. Puedo tratar de hacer referencia a dos o tres cosas diferentes. Uno, el cambio de modo de transporte, otra vez, como un sistema complejo, tiene varios factores relevantes. Uno es la reducción a la contaminación del aire local. Podemos verlo eso todos los días en nuestros medios de transporte, pero no es nada más. Muchos creen, por ejemplo, el transporte público, que a lo mejor es más visible el humo de estos. Pero los carros también contaminan y no es necesariamente visible a, a simple vista. O sea, con el, con el, con el ojo, con nuestro ojo. Pero siguen contaminados, siguen contribuyendo, no nada más PM2.5, sino lo que conocemos como soxes y noxes, que son óxidos de azufre, óxidos nitrosos. Pueden contribuir a la generación de ozono, que a ciertas alturas de la atmósfera no es un beneficio para la salud, para nada. Al contrario, este, entonces, reducimos la contaminación del aire por ese lado, en las ciudades. Y nota importante, ese cambio se da con los vehículos eléctricos, aunque vengan de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que venga la contaminación de una planta que suelen estar en las afueras de las ciudades y se concentra la contaminación del aire en una zona contra un, una contaminación que está distribuida a través de toda la ciudad y alguien que puede ir caminando, que puede ir en bicicleta, básicamente se va fumando directo de, de, del escape de un auto, de un camión, toda la contaminación. Es diferente eso. Entonces, ese es uno de los beneficios, la contaminación del aire reducida. Y por otro lado, el andar en bicicleta, caminar, que es parte de las medidas que se incluyen en eficiencia energética del sector transporte, nos hablan de adoptar prácticas más eficientes energéticamente y trae beneficios de la salud pública, el mismo moverse, caminando y andando en bicicleta, ¿por qué? Esa actividad física, ese ejercicio, nos ayuda un poco a este sedentarismo que tenemos en nuestra sociedad y también algunos problemas nutricionales como el exceso de peso. Esa combinación, no sé exactamente cuántos años agregue, pero sí sé que hubo un estudio y un análisis en la ciudad de Nueva York que la inversión en infraestructura ciclista aumentó muchísimo los años de calidad de vida en las personas. Era una medida tan costo efectiva que era muchísimo mejor, por ejemplo, que programas para promover, por ejemplo, la reducción de casos de VIH. Cualquiera creo que estaría a favor de reducir los casos de VIH, que por cierto, bastante predominante en el estado de Veracruz. Creo que cualquiera estaría a favor de ese tipo de medida como salud pública. Bueno, según ese estudio y análisis de Nueva York, los beneficios a la salud comparado con el costo de la inversión en infraestructura para ciclistas es muchísimo mejor. Por peso o dólar invertido tenemos muchos más beneficios a la salud que con medidas para combatir el VIH. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta cuando hacemos política pública y vemos, digamos, los beneficios que nos pueden traer ciertas medidas más allá de lo ambiental. Entonces, eso es uno de los beneficios muy importantes de estas medidas. Y bueno, ya estamos en 2.8 grados centígrados, pero todavía tenemos un camino importante por recorrer, así que me gustaría ver qué otras medidas les parecen importantes. Antes, en lo que quizás comentan en el chat, otras proporciones de tiempo, voy a saltarme a, voy a ser un poquito más realista esto también, pero dando números. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que 3.5, 4% al año es lo que deberíamos apuntar con eficiencia energética. Y voy a hacer lo mismo con la eficiencia energética en industria y edificios, más o menos 3.5, 4% anual, como nos recomienda la Agencia Internacional. Y quiero que se fijen mucho en cómo cambia esta gráfica de energía, así como nuestra gráfica de gases de efecto invernadero. Entonces, voy a mover esta y vemos un cambio muy drástico en el consumo total de energía. Casi se reduce a la mitad del consumo de energía global para 2.100. Pero también tiene un retraso. Es muy difícil hacer ciertos cambios en industria y edificios. Se lleva varios años. ¿Por qué? Porque al igual que la infraestructura de la energía, que no lo mencioné antes, tiene lo que llamamos inercia. Un edificio o una planta fábrica que construyamos hoy, ¿cuánto tiempo va a vivir? Va a tener una vida útil de varias décadas. Lo mismo como cualquier planta de generación de energía. Va a vivir varias décadas. Entonces, no podemos nada más, así como así, cambiar nuestra infraestructura. No podemos nada más decir, ya no vamos a tener estas plantas contaminantes, ya sean de energía o ya sean plantas de alguna industria de la manufactura. Entonces, se lleva tiempo. Pero esas medidas de eficiencia, si se inician lo suficientemente pronto, significa que hay una reducción muy importante en la energía que necesitaríamos. Y por lo tanto, también en el espacio que necesitaríamos para esas energías, en el impacto ambiental que puedan tener las energías que utilicemos, sean las que sean, al tener menos, va a ser menor nuestro impacto ambiental. Y también reduce los gases de efecto invernadero de diferentes tipos. Y pues bueno, eso es importante tomarlo en cuenta, pero además trae beneficios económicos, trae beneficios también de adaptación en el aspecto de que nos hace más resilientes a cualquier, digamos, efecto de que puedan aumentar los costos de la energía o que pueda haber una disrupción en la cadena de suministros. Al ser más eficientes, somos menos vulnerables de muchas maneras a estas disrupciones. Y ahora también vamos a tratar de electrificar el sector industrial y los edificios. Y también vemos que hay un beneficio, llegamos a 2.5 grados con estas medidas y pues nos vamos acercando a nuestra meta de 2 grados Celsius. Y quisiera ver si alguien más tiene alguna otra sugerencia de medidas, pero si no, si nadie más nos comenta por el chat o por el micrófono, algo que quieran decir, que hayan observado hasta ahora, me voy a seguir. Perdón, hay una pregunta sobre las medidas más eficaces contra el deshielo del permafrost y si esto tiene que ver con el calentamiento. Sí, claro. De hecho, aquí podemos, aquí les puedo mostrar alguna de nuestras gráficas de impactos. Aquí nos hablan de el hielo. En general les habla de hielo ártico, perdón, en específico habla de hielo ártico. Pero lo que me gustaría, digamos, recalcar es que la reducción de la criósfera, de los cuerpos de agua congelada, son varios, son diferentes y de cierta forma van todos muy fuertemente relacionados con el aumento de temperatura. Pero en específico el permafrost lo que pasa es que se vuelve lo que conocemos como comúnmente un ciclo vicioso, un ciclo vicioso o un ciclo de retroalimentación positiva. Que la connotación puede ser negativa, es otra cosa, pero es positiva en el aspecto de que entre más aumente la temperatura, más rápido se derriten los cuerpos de hielo. Y al derretirse el permafrost, lo que tenemos es un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Y a más gases de efecto invernadero, más aumenta la temperatura. Más aumenta la temperatura, más rápido se derrite. Y eso entonces, pues, se vuelve muy preocupante porque sale de nuestro control. Es muy difícil para nosotras, de manera directa y específica, tratar de reducir ese derretimiento. De hecho, hay intentos, hay propuestas de científicas de tratar de recongelar ciertos cuerpos de agua para tener el hielo. Con el hielo, otra cosa que pasa muy similar a la emisión de metano, que además es bastante potente, es que hay algo que se conoce como el efecto albedo, que de cierta forma es algo que conocemos cotidianamente como las superficies más oscuras se calientan más rápido bajo el sol. Y las más claras se calientan menos. ¿Por qué? Porque absorben menos de la radiación solar. La mayoría la reflejan. El hielo, al ser blanco, refleja la mayor radiación posible. Y al derretirse y tener, por ejemplo, quizás agua o quizás tener superficie sólida de esa tierra, ya sea superficie orgánica muerta, tenemos un tono más oscuro. Entonces, absorbe más rápido la radiación, más rápido se calienta, más rápidamente la temperatura, más rápido se derrite el hielo y seguimos otra vez en un ciclo vicioso. Entonces, esto nos puede llevar a lo que conocemos como puntos de quiebre, puntos de no retorno. Si se derrite no es suficiente, básicamente no vamos a poder ya controlar el aumento de temperatura. Simplemente solo va a seguir aumentando, dejemos o no de emitir. Y eso es algo que a mí en lo personal y particular me preocupa muchísimo, que pasemos de estos puntos de quiebre y de no retorno y la actividad humana ya prácticamente deje de ser la principal causa y tengamos efectos irreversibles en el sistema climático. Entonces, sí es muy importante esta cuestión y lo que conocemos como el principio de precaución, el principio precautivo, que es no lleguemos a esos puntos. Ya sabemos que se está derritiendo el permafrost y cada vez más rápido y que emite más. Entonces, hagamos todo lo posible por mantener la temperatura lo más baja posible para que eso no ocurra o no ocurra en una medida más alta de lo que pueda soportar el sistema climático. No sé si eso aclare la duda o si fue demasiado, pero sí es un punto, al menos en lo personal, muy, muy relevante. Así que gracias por mencionarlo. Y bueno, regresando a nuestras medidas, seguimos en 2.5, todavía no llegamos a 2 grados, así que ¿alguna otra medida que estén sugiriendo por ahí? Si una ley que reduzca la cantidad de hijos o la limite a cierta cantidad podría ser útil. Podemos ver, por ejemplo, el caso de China en esta situación. Además de que técnicamente sería violar derechos humanos, en China fue medianamente efectiva porque la gente de todas maneras buscó cómo tener hijos. Como decía, lo mejor que podemos hacer y sí podemos mover la palanca es garantizar los derechos de las mujeres. Y cuando hablo de derechos de las mujeres, hablo de derechos reproductivos, por un lado, acceso a la educación sexual, acceso a medidas de prevención del embarazo y también hablo de, por ejemplo, medidas que le permitan entrar a la vida laboral y tener independencia financiera. En general, lo que hemos visto es que en el mundo, entre más hay equidad de género y más acceso tienen las mujeres a esos derechos, que insisto, son derechos humanos básicos, deberían de estar garantizados. Pero entre más nos acercamos a eso, más se reducía la tasa de natalidad. Y en algunos países se logró ver un cambio muy drástico, de que en una sola década se hizo la transición de una alta tasa de natalidad a una por debajo de la tasa de reemplazo, que sería menos de 2.2 hijos o 2.2 nacimientos por mujer. Entonces, vamos a reducir el crecimiento poblacional, no reducir la población, reducir el crecimiento poblacional, la proyección a básicamente 9.000 millones de personas, que es 1.000 millones de personas más de las que tenemos ya hoy en día prácticamente. Y pues nos acercamos un poquito más, pero insisto, esto es por derechos humanos, derechos de las mujeres, no por medidas, digamos, climáticas o ambientales necesariamente. Aquí, el co-beneficio es el ambiental, de cierta forma. Pero, como vemos, no es tan, tan amplio como muchas personas creerían. Cualquier otra cosa más drástica sería una seria violación de derechos humanos, solo para dejarlo claro. ¿Alguna otra medida, algún otro comentario? Hay participaciones acerca de motivar la reforestación y también hablan del fast fashion, no sé en cuál palanca pudiéramos ver algo respecto a esto. En general, del fast fashion, sobre todo respecto a la industria, perdón, respecto a la energía y el cambio climático, diría que va aquí incluido en industria. Nos estamos aquí enfocando un poco en la emisión de gases de efecto invernadero y no tanto en, digamos, la contaminación que pueda tener el agua, etc. Entonces, por ahí va. Reducir, por ejemplo, el consumismo, reducir otras cosas. Quizás podría ir más hacia la cuestión de crecimiento económico, que puedo tocar un poquito a continuación. Me gustaría irme por el comentario anterior, que era respecto a la reforestación. Sí, sí, es correcto. Y me gustaría mucho leer qué impactos positivos creo que pueda tener la reforestación. Que, por cierto, ya vimos que la reforestación, o forestación como la tenemos aquí, aún al máximo, nos vamos a solo 2.3 grados. Y podemos ver aquí una muy pequeña área verde al final de esas emisiones, que básicamente están por debajo del cero, lo cual significa son negativas. Entonces, eso es a lo que nos lleva a la forestación. Y aquí, si alguien quiere comentar los beneficios, en lo que comento un poco acerca del crecimiento económico, que es reducir un poco el consumismo, que no me deja tanto la herramienta, me deja ir solo hasta .7, .5, crecimiento a corto plazo un poco más bajo. Aquí podemos ver. Lo que realmente hace reducir el crecimiento económico es reducir el consumo de energía. Y eso es cómo se ve reflejado. Y si vemos que ese crecimiento económico menor, que fue algo, por ejemplo, que se dio durante la pandemia, sí tiene un efecto y sí nos acerca. Pero, otra vez, hablando de desigualdades y de cómo puede afectar a ciertas comunidades, tenemos que tener cuidado en dónde se da esto o cómo se da esto. Para algunas sociedades, el aumentar su consumo es simplemente poder cubrir sus necesidades básicas, ya sea de alimentación, ya sea de energía, ya sea de servicios a la salud. En otras, es quitar el exceso de consumo. Pero, en ciertos grupos sectoriales, el top 10% de la población, por ejemplo, pues sí, ahí sí sería importante reducir el consumo excesivo. Los beneficios de la reforestación, por educar el aire, el tener más oxígeno, y hogares para la fauna que habita en estas. Exacto. Esos son muchos de los beneficios que trae la forestación. Y sí es muy importante tomar en cuenta que también puede mejorar la seguridad alimentaria de las personas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. El reforestar con árboles nativos frutales puede ayudar también con esto, que es algo de lo que veremos impactado con la crisis climática. Y aquí me tomaré un segundo para mostrárselos, porque es una de las nuevas funciones que tenemos y creo que es muy, muy relevante. Que, de hecho, pueden ver que es tan nuevo que no se ha traducido. ¿Dónde está? Aquí. Y esto es muy, muy, muy relevante. Y esto ya lo estamos viendo hoy en día. La línea gris es en donde estamos hoy, con diferentes productos. Maíz, arroz, soya y trigo. Aquí estamos ya en la línea gris. La negra es hacia dónde vamos. Porcentualmente reducir la producción solamente por la reducción en productividad causada por la crisis climática, ya sea sequías, ya sea por aumento de la temperatura, o simplemente por el cambio de los patrones del clima en general. Y el azul, pues, es en nuestro escenario actual, ¿no? Y, bueno, ¿qué impactos tiene esto? Esto creo que es de los impactos más grandes y más fuertes. Y por eso también una forestación estratégica puede ser muy útil, porque la inseguridad alimentaria puede aumentar mucho por la crisis climática. Imagínense que se reducen los principales, pues, digamos, productos alimentarios de una manera tan significativa. Simplemente se reduce la producción. No podemos producir de manera tan eficiente y se reduce en 8, 10% la producción global. Esto traería efectos dominó, que sería no solamente migración masiva, que ya estamos viendo, es incremento en los precios y escasez. Es la completa falta de acceso a la alimentación que, otra vez, conlleva la migración. Y eso ya lo vemos en México. Hoy, en el estado de Veracruz, desde 2019 creo que se vivió una sequía tan fuerte que se perdió entre el 40 y 50% del producto agrícola del estado. 40, 50%. Claramente estamos muy arriba de este promedio. Y eso ya lo estamos viviendo desde hace años. El garantizar la seguridad alimentaria, la resiliencia del sistema alimentario, es una de las claves para una transición justa y para realmente poder adaptarnos a la crisis climática. Entonces, eso era algo que quería mostrarles. Y sí va muy de la mano con la reforestación. También, otro de los beneficios es los de la biodiversidad. Porque sí. Y por eso también voy a aumentar la deforestación. Solo para que vean también qué tanto impacto puede tener el prácticamente desaparecer la deforestación. Y me voy a ir a... ¿Dónde está biodiversidad? Aquí estamos hablando que entre deforestación, forestación y el aumento o disminución de la temperatura promedio, estamos viendo que hay especies que van a ser desplazadas, especies que van a perder su hábitat o que quizás lo puedan recuperar. Sinceramente, no solo esta gráfica es nueva. No es el área en el que soy experto. Pero les puedo decir que aquí lo que hablábamos del cambio de dietas es extremadamente importante porque es la principal causa de pérdida de hábitat. Y la pérdida de hábitat es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Entonces, reforestación, deforestación, junto con el regresar tierras de la agricultura y la ganadería a ecosistemas nativos lo más parecido a como eran antes seguían de las mejores medidas tanto de adaptación como para proteger la biodiversidad en el planeta. Entonces, esas también son medidas de muy alto impacto con beneficios muy importantes. No solo para los humanos, sino para todas las especies. Y bueno, ya llegamos a dos grados antígrados. No sé si hay alguna última palanca antes de pasar a la última parte de este taller. No sé si hay alguna otra palanca que quieran mover. Ya les mostré los diferentes efectos que tendrían estas medidas. Ya estamos viendo aquí en la ciudad del efecto entrenadero cómo se van reduciendo. Solo para tener contexto, el reporte especial del IPCC nos dice que deberíamos llegar a la mitad de emisiones para 2030. Aquí todavía no lo estamos logrando. Y emisiones netas cero para 2050 que tampoco lo estamos logrando todavía. Por eso estamos en dos grados. Luis, ¿quieres levantar la mano? Sí, sí. Es que creo que no hay, no hemos movido la de energía nuclear. Hay un comentario de Paulina que tiene entendido que esta puede generar electricidad sin la emisión de dióxido de carbono u otros dióxidos de invernadero. Y que la diferencia crítica es que la energía nuclear es la única opción para producir y suministrar enormes cantidades de electricidad a escala global. Lejos de ser competidores, la energía nuclear y los recursos renovables se necesitan urgentemente como socios si se quieren lograr las metas energéticas. Ok, vamos a dar un subsidio a la energía nuclear. Podemos ver si nos cambia un poquito el escenario. Ya bajamos a 1.9. Ahora, me quiero detener un poquito porque pues energía es mi especialidad. y realmente aquí sí les recomiendo muchísimo ese estudio de la Universidad de Sussex porque dice de cierta forma lo contrario que comenta Paulina en dos aspectos. Uno, en el aspecto de que si compiten por recursos económicos, la inversión necesaria para hacer la transición no es baja, pero es más costo efectivo reducir emisiones con energías renovables que son ya más baratas y eso nos lo dice ese reporte, nos lo dice la Agencia Internacional de Energía, nos lo dice la Agencia Internacional de Energías Renovables y nos lo dice incluso un reporte respecto a la energía nuclear que básicamente desde el año 2019 lo que comenta y aquí es importante, no solo son más baratas las renovables, no hay ninguna función que pueda cumplir la energía nuclear que no puedan cumplir una combinación de renovables de almacenamiento de manera más costo efectiva. Y ese es el punto, es la combinación de energías renovables lo que puede llevarnos a una transición energética que sea justa, rápida y cuando digo rápida es también los proyectos se desarrollan a mayor velocidad, el entrenamiento y capacitación necesario es más rápido y este tema puede ser muy controversial para muchas personas sobre todo porque los ambientalistas las ambientalistas le rehuyen a la nuclear sobre todo por las cuestiones de los desechos pero también algo no mencionado es la energía nuclear sí tiene huella de carbono no en la producción de energía sino en la construcción de la planta y en la, digamos, en la minería en la fabricación de las placas, plaquetas que se tienen que utilizar para generar la energía. Entonces la huella de carbono en el ciclo de vida de la nuclear de hecho puede ser tan alta que no entre dentro del criterio de baja en carbono que vendría siendo menos de 50 gramos por unidad de energía de dióxido de carbono emitido entonces es, es, es hay muchos detalles por ahí y genuinamente creo que las renovables tienen la mejor chance al menos de descarbonizar la mayoría de la matriz energética y lo más rápido posible al menor costo posible e insisto hay muchas referencias al respecto podría hablar por horas de esto pero no lo haré para no marear a todas las demás personas así que con eso por ahí la dejo e insisto no es posición personal es lo que hemos leído lo que hemos visto con reportes y análisis de muchas instituciones de las más respetadas en la vida global este vamos en 1.9 quisiera nada más poner una sola medida más que fue la que les comenté que era la más efectiva que era el precio al carbono y la voy a tratar de modelar como nos dice el banco mundial que es llegar a 100 dólares por tonelada para 2030 entonces básicamente eso es lo que lo que voy a dejar no quiero moverle mucho más a esa medida que sí podría me deja ser más específico pero normalmente me equivoco más de una vez y me voy a quitar tiempo que no quiero perder eso entonces nada más lo que quiero señalar es ya estamos en 1.7 grados centígrados vemos cómo cambia nuestra matriz energética desde ya con estas medidas prácticamente se reduce el carbón prácticamente desaparece petróleo y gas natural prácticamente desaparecen tenemos subsidios importantes a la energía nuclear sí subsidios a las energías renovables y son más o menos la mitad o más de la mitad de la matriz energética a partir de 2050 en conjunto y lo otro que quiero mostrarles es la parte quizás no tan bonita ya vimos que sí se reduce la temperatura ya vimos que sí se reduce la contaminación del aire voy a mostrarles por ejemplo la acidificación de los océanos que es muy relevante para los arrecifes de coral que tenemos aquí en el parque reciprocal aquí cambia la trayectoria totalmente de esta línea responde relativamente rápido esta línea a partir de 2040 se ve totalmente ya la separación se tarda pero llega ese cambio pueden sobrevivir los arrecifes de coral 95% se estima a 1.5 grados centígrados y desaparecer a 2 grados solo como contexto eso nos dice el reporte del IPCC pero hay otro cambio muy importante la ciudad del nivel del mar ese impacto no cambia tanto por más que reduzcamos la temperatura por más que reduzcamos las emisiones esto es por lo que tenemos que también tomar en cuenta la adaptación y también lo que se conoce como pérdidas y daños va a haber afectaciones que no vamos a poder evitar ya ya están comprometidas simplemente por lo que ya hemos emitido y por tantos años que llevamos procrastinando y no escuchando la ciencia el arce de nivel del mar es uno de los ejemplos más claros de cosas que se vienen ya de manera irreversible hasta finales de siglo o más hagamos lo que hagamos claro si empeoramos va a ser mucho más difícil si seguimos emitiendo otras cosas van a ser mucho peores también en más corto plazo pero esta en específico es una de las que es más difícil de cambiar la tendencia y nos lleva a este otro impacto que viene siendo ¿dónde está? ¿dónde está? la población expuesta a el arce de nivel del mar vemos que no hay tanto cambio y estamos hablando que son millones de personas las que van a estar en riesgo de inundaciones anualmente y las personas cuya región estaría completamente por debajo de este el nivel del mar sobre todo en el caso de altas mareas entonces aquí no se ha cambiado tanto entonces por eso es muy importante que haya adaptación y es muy importante que haya financiamiento de los países responsables para apoyar a los países más vulnerables a estas a estas afectaciones como las islas por ejemplo del Pacífico que pueden completamente desaparecer en estos escenarios y pues bueno esa es la nota no tan positiva quizás solamente para irnos con un poco más positiva regreso a la de contaminación del aire que miren por ejemplo ya está donde está y esto insisto es lo que más mata personas al año de contaminación ambiental casi 8 millones de muertes prematuras al año por la contaminación del aire entonces eso es un beneficio súper importante y súper relevante ahora para finalizar y ya dejando un poquito atrás la herramienta dejo la herramienta me voy a la presentación pueden ver la presentación ahora ¿verdad? si es correcto ok quisiera tener un minuto para reflexionar respecto a lo que hemos visto un minuto para reflexionar respecto a este mundo o escenario que podemos construir de manera conjunta entonces voy a tomar un minuto para que puedan pensar ustedes respecto a cómo se sienten con este posible escenario que construimos de la mano en esta última hora por el medio un minuto y lo que hemos visto es un minuto Gracias. Ahora me gustaría ver si en el chat podemos compartir, creo que otra vez va a ser a través de Menti, para hacer una pequeña nube de palabras, para que compartan en dos, tres palabras, una idealmente, cómo se sienten. Y si alguien quiere también compartir a través del micrófono o el chat cómo se están sintiendo, también se los agradecería, pero sobre todo para que todas puedan participar, incluso las personas que están siguiéndonos a través de redes sociales, si pudieran comentar cómo se están sintiendo a través de la plataforma de Menti, sería muy, muy útil. Listo, ya se compartió en el chat. Pueden entrar y poner cómo se sienten. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta para que no quede en el aire. Pregunta Kevin, ¿por qué las plantas marinas no son tomadas muy en cuenta, siendo que estas aportan el 70% del oxígeno? Sí, es muy buena pregunta y depende del contexto. Aquí en la herramienta sí creo que se le da menos relevancia a las contribuciones que puede tener el mismo océano. Está en el modelo, pero no lo podemos cambiar y tampoco podemos cambiar, por ejemplo, esta cuestión del carbono azul, que es el carbono que absorben los ecosistemas marinos. Nada más se queda con los terrestres de cierta forma. ¿Por qué es así el modelo? No estoy seguro, se ha comentado anteriormente. Y al mismo tiempo, la parte importante, relevante es, bueno, si existe, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos hacer algo al respecto? Y aquí lo más fácil y sencillo es, por ejemplo, estos ecosistemas como los manglares, humedales, que debemos y podemos proteger en las costas. Y otra vez, tendrían beneficios a la mitigación de gases de efecto invernadero al absorberlos. Y sí, no es nada más la producción de oxígeno más alto, es la remoción de diéxido de carbono más alto que va de la mano. Y por otro lado, también es el aumento de la adaptación que puede fortalecer los, pues ahora sí que la resiliencia a inundaciones, tormentas, huracanes. Entonces también los ecosistemas marinos sí pueden ser muy importantes y no está reflejado al menos en este modelo del todo. Y tampoco está necesariamente reflejado en las políticas públicas o en el activismo de muchas personas, pero sí sé que hay personas que se enfocan específicamente en el carbono azul y en mantener esos sistemas marinos o producir incluso alimentos en las costas, en el mar, creciendo algas que puedan absorber diéxido de carbono y ayudar a la resiliencia. Entonces, sí, sí hay varios proyectos y varias cosas. No sé si alguien pueda compartir por ahí algunos links de esto en el chat. Y espero que eso responda a la pregunta. No sé si haya más preguntas o si alguien quiera comentar respecto a cómo se está sintiendo. Y si no, pues ver rápido quizás la nube que vamos construyendo en Menti. Bendecida, satisfecha, comprometida. Sí veo tristeza, sí veo que aparece dos, tres veces de manera diferente. Hay otras que se ven esperanzados. Y ahorita en el cierre, en la última parte, quisiera cambiar un poco de esta tristeza a otros sentimientos y reenfocarlo a otras cuestiones. Esa última que vi, motivada para ayudar, por ayudar, perdón, y motivado en general. Resiliencia, esperanza. A eso quiero cambiar esas dos, tres tristezas que veo por ahí. Así que ustedes, por favor, sigan, continúen escribiendo en Menti. Vamos a sacar un screenshot y se lo vamos a compartir a Climate Interactive a finalizar. Así que, por favor, con toda confianza, sigan comentándonos cómo se sienten. Voy a regresar yo a la presentación para tratar de darle un poquito de giro a esos sentimientos. ¿Qué les sorprendió? ¿Cuáles son sus reflexiones clave? ¿Qué se llevan de hoy? Todo eso, por favor, compártanoslo por el chat. También es muy valiosa su retroalimentación, lo que ustedes piensen, queremos saberlo. Y quiero cerrar con ver hacia adelante. Número uno, tenemos las herramientas. Sabemos que políticas públicas son efectivas. Afortunadamente, gracias a inversión en el pasado y gracias a las tecnologías, la energía solar y la eólica son cada vez más baratas. Ya son las más baratas. Sabemos cada vez cómo integrarlas mejor a nuestras redes eléctricas, a nuestra matriz energética. Y las empresas están invirtiendo en esas tecnologías limpias con metas bien ambiciosas de ser 100% de energías renovables para 2025, algunas para 2030. Y van muchas ya muy avanzadas. A lo mejor les puedo compartir un link antes de finalizar la sesión. ¿Desde dónde están ya muchas empresas? Creo que era en Estados Unidos con estas metas de tecnologías limpias. Países y estados están empezando a afrontar el desafío de manera cada vez más serias, estableciendo metas que van de acuerdo a la mejor ciencia disponible, que es para 2030 50% reducción de emisiones y para 2050 que todas las emisiones de origen antropogénico sean al mismo tiempo absorbidas por medidas antropogénicas. O sea, que seamos cero neto, que no tengamos emisiones a la atmósfera netas. Muchos países, por ejemplo, Dinamarca es un excelente ejemplo de metas cada vez más ambiciosas. Por ejemplo, 70% de reducción de emisiones para 2030 es su meta ya legal y podemos ver países como Bután, como Costa Rica, que están también muy avanzados y que están teniendo un aumento en la calidad de vida de las personas y no al revés. Entonces, cada vez más países están tomando esto en cuenta, cada vez más cambios. Y el público en general está cada vez más informado y más consciente de lo que está pasando y quieren ver cambios. Como decía de las empresas, quizás ya un poquito desactualizado, esto es de 2017, será muy bien tener algo de 2020, 2021, pero muchas empresas están haciendo compromisos importantes, como les decía. Hay iniciativas corporativas alrededor del mundo como RE100, lo pueden buscar, RE100. Se están comprometiendo de las 500 empresas más grandes del mundo, creo que ya son 200, 300 las que están incluyéndose en esas iniciativas para llegar a 100% renovables y tener metas de reducciones de emisiones de acuerdo a la ciencia, a la mejor ciencia disponible. El precio al carbono, que como les mostraba, es de las medidas más efectivas. Según el Banco Mundial, en 2019, ya había muchas jurisdicciones con un precio al carbono. Creo que ya ahorita vamos como por 60 y pico. No sé si alguien me pueda actualizar el dato por ahí. Lo llamamos como el 60 y pico. Y ya es, hoy por hoy, un cuarto de las emisiones globales ya tienen un precio al carbono. No es lo suficientemente alto, pero ya lo tenemos. Incluso en México tenemos precios al carbono. Insisto, tienen que ser más altos y tienen que ser establecidos de manera justa y transparente para beneficiar a todas las personas y no dejar a nadie atrás. Pero ya existen. Y por último, quisiera mencionar, leerles estas dos frases que creo que son muy relevantes. Y uno es, el mundo como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Y justo para eso es esa herramienta. Para poder pensar diferente, para poder darnos cuenta de la complejidad del sistema. Que todo suma de cierta forma y que nada es una bala mágica o no tenemos una bala mágica para simplemente resolver todo con una solución, con una medida. Necesitamos de muchas cosas en combinación. Eches de manera estratégica, bien planeada, para no dejar a nadie atrás. Y por último, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensativos y comprometidos pueden cambiar al mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y aquí me gustaría mencionar a los esfuerzos que se han hecho desde las juventudes y de la influencia que han tenido en el discurso global y las ambiciones de los países al sentir la presión de este movimiento. No solo es Fridays for Future, son muchos movimientos juveniles y otras organizaciones de la sociedad civil que han tomado fuerza. Con la pandemia no se manifestaron en las calles, pero han seguido trabajando, han seguido colaborando con gobiernos y empresas para que se alcancen ciertas metas. Y la invitación, una de las invitaciones, al menos general, es busquen a los grupos con los que se sientan identificadas, con quienes compartan metas y visión y súmense a sus esfuerzos. Apóyenles. Están haciendo una diferencia muy importante y relevante hoy por hoy. Y de hecho, hoy están reunidas 400 juventudes con los líderes globales para hablar de esos temas en, digamos, como preámbulo a las negociaciones internacionales en noviembre en Reino Unido. Y, bueno, ¿qué puedes hacer? Pues hay diferentes niveles de acciones. Hay diferentes niveles en los que podemos actuar. Podemos actuar a nivel individual, que tiene un alcance limitado, pero puede ser importante por cuestiones de convicción, por cuestiones de coherencia. Pero podemos hablar también de cambios en nuestras redes sociales, en las organizaciones en las que estamos, trabajo, empresas, escuelas, universidad. Podemos hablar también de políticas públicas, como lo hicimos el día de hoy. Y, por último, en cambiar nuestros sistemas, cambiar nuestras normas, digamos, nuestras historias. Tomar en cuenta lo que valoramos en nuestra sociedad y cultura, que tarde o temprano estas se deben de ver reflejadas en políticas públicas, que nos representen a todas lo que valoramos, lo que nos importa. Y, por último, pues, gracias por la atención. Gracias por estar interesadas y preocupadas por esas temáticas y querer aprender más. Espero que esta sesión les haya sido útil. Espero que esta herramienta les muestre un poco más de la complejidad del sistema. Pueden jugar con la herramienta todo lo que quieran. Les puedo compartir, de hecho, ahora el link a el escenario que construimos el día de hoy. Para que lo tengan. Y, bueno, ¿qué otras acciones, qué otras cosas pueden hacer? Pequeño comercial. Nosotras en Ciudadanos por un Clima Vivible, Circus & Climate Lobby, Estamos trabajando en influir en la toma de decisiones, en las políticas públicas, en el presupuesto del país, para que nuestras legisladoras, nuestras representantes estén conscientes de que nos importan estos temas, que queremos ver cambios. Y, insisto, tienen que escucharnos porque es nuestra obligación, pero más allá de ello, es nosotros involucrándonos, nosotros metiendo presión, somos quienes podemos crear la voluntad política y, si no, reemplazar a las funcionarias que no nos están representando y que no están viendo por nuestros intereses, no es por garantizar nuestros derechos humanos básicos. Entonces, esas son algunas de las acciones, como las que vimos el día de hoy, pero también en concreto, los grupos y acciones que están ocurriendo el día de hoy. Si tienen más preguntas, si les gustaría saber de otras iniciativas, pueden preguntarnos, pueden acercarse con nosotras. Y les cedo la palabra a Luis, pero aquí sigo para responder cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Ingeniero Jorge. Si nos da permiso, podemos compartir su correo para que tengan el contacto. Lo pongo en el chat, jorgerrmp.gmail, ahí está en el chat para quien guste. Y para clausurar, les cedo la palabra a la doctora Carolina Palmeros, quien va a dar el cierre, y posteriormente les pediremos activar sus cámaras para la foto del recuerdo. Y únicamente gracias al Ingeniero Jorge, al Ingeniero Luis, que nos apoyó con toda la gestión, y a la doctora por las facilidades otorgadas. Doctora, les cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Luis, por esta iniciativa, y por supuesto al Ingeniero Jorge. Me gustó mucho cómo hizo esta presentación dinámica, cómo se hizo este ejercicio de ir escogiendo cada uno de los indicadores, ¿no?, para ver el efecto que podría tener. Creo que, y bueno, la suma de esfuerzos, al final dijiste algo muy importante. O sea, las políticas públicas tienen que ir dirigidas precisamente a estos temas. No podemos estar ajenos a todo lo que está sucediendo en nuestro planeta, que nos atañe a todos, por supuesto. Y pues bueno, cada quien desde su área de trabajo puede hacer un esfuerzo para que esto logre salir adelante, ¿no? Y cada uno, pues yo creo que las iniciativas que cada quien va formando, va creando, diseñando, son muy importantes. Te agradezco muchísimo, muy interesante todo lo que nos comentaste. Llegamos a tener, si bien lo vi en algún momento, había 160 participantes, lo cual me da mucho gusto. Me imagino que por cuestiones de tiempo ya algunos tuvieron que salirse, pero bueno, yo espero que más adelante puedas estar nuevamente con nosotros en este, abordando este tipo de temas que son de interés social para todos nosotros. Pues muchas gracias. Agradezco a todos su presencia, estudiantes, profesores, y por supuesto a la Coordinación de Sustentabilidad, al Maestro Luis por estas iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. La foto, doctora. Ah, sí, por favor, la foto. Enciendan sus cámaras, déjenme quitarme el cubrebocas, estoy en la oficina, pero... El ingeniero nos hará el favor de tomar las fotos. Y recuerden que se va a compartir en el canal de YouTube de la facultad. En un momento les comparto el link en lo que todos activan sus cámaras. Muchas gracias, Maestro Luis. Estoy en espera de que todos activen su cámara o los que puedan para poder tomar la foto del recuerdo. Permítanme. Tenemos cinco vistas, así que esperemos que todos estén abiertos. Permítanme. Listo, cuando el ingeniero nos dé la indicación, ya estamos. Y voy con la primera, voy con la primera captura, la primera pantalla. Sonría, por favor. La dos. Voy con la segunda pantalla. Permítanme. La tercera pantalla. La cuarta. Muchas gracias, Maestro Luis. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Excelente día y estamos pendientes para nuevos eventos. Gracias. Muchas gracias.